13 de marzo 2022, noveno aniversario del golpe de estado masónico y usurpación del trono petrino. Y tú, ¿cuándo te diste cuenta de que Jorge Mario Bergoglio no era realmente papa? Yo me di cuenta que no era vicario de Cristo por Gálatas 1.8, cuando fue evidente para mí que nos quería enseñar un evangelio diferente. Entonces, fue un video de César. Estaba yo rebuscando y vi un título que decía ¿Es locura pensar que Benedicto sigue siendo papa? A mí me queda muy claro quién es Jorge Mario Bergoglio o quién no es, cuando vi el tremendo espectáculo en los jardines vaticanos con ocasión del sínodo de la Amazonía. Tremendo. Tremendos han sido los nueve años de usurpación del trono petrino por el mal llamado papa Francisco, este falso papa, que no ha parado en estos nueve años de usurpación del trono petrino de decir blasfemias, herejías y de tratar de acabar con la Iglesia Católica de muchas maneras. Lo estamos viendo a través de muchas formas. La última, este sínodo de la sinodalidad que ya está en marcha y a través del cual se lavará las manos. Pero hace cuatro días, el 9 de marzo pasado, destituía, Jorge Mario Bergoglio destituía al monseñor Fernández Torres, obispo de Puerto Rico. Las razones, el Vaticano en su línea, pues ni siquiera las ha publicado, no dicen las razones, pero se sospechan que pueden haber dos razones. Una, que se negara a trasladar a sus seminaristas de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, al nuevo seminario abierto en Puerto Rico, interdiocesano, aprobado por el Vaticano a inicios de marzo de 2020. Y otro factor fue la defensa que este obispo hizo del derecho a la objeción de conciencia de los fieles católicos, ante esto que está tan de moda y que tratan de obligar a todos a que se metan en el cuerpo. Y él dice que no, que hay que dejar a la gente libre, que decidan con libertad. Bueno, pues esto supone desmarcarse del resto de obispos de Puerto Rico. Y esto no lo tolera, no lo tolera este dictador disfrazado de papa. Este es el falso papa, o falso papa. Profeta, que le hace el juego al anticristo, le pavimenta el camino al anticristo, y éramoslo así. Pero Siluelu le hizo una mafia, y Bergoglio, el papa Francisco, pertenecía a esa mafia, y deduzca usted si es mafioso o no. Pienso en las águilas, agarran implacable, y no soltar. En una de las cartas del apocalipsis, dice, mi estómago no tolera los tibios, está a punto de vomitarlos, ojalá fuera frío o caliente, pero mediocres, eso es la mediocridad espiritual. Y el mundo está lleno de mediocres, sobre todo ahora. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Bien lo decía don José Galat, qué grande don José Galat, al cual le debemos tanto bien en la Iglesia Católica, tanta valentía, tan buen ejemplo de amor a la verdad, por encima de su propia vida, de su prestigio, de lo que pudieran decir de él, a eso no le importaba. No le importaba, él solamente quería defender a la Iglesia, a la verdad, a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a la Sagrada Tradición, a la sana doctrina. Por eso él se quejaba de esa tibieza que estaba corroyendo a la sociedad y a la Iglesia. Por eso necesitamos ejemplos como el de este obispo de Puerto Rico, que no tiene problemas en ser fiel a su conciencia. Por eso tenemos razones en este noveno año de usurpación del trono petrino para hacer un llamado a los obispos y sacerdotes para que no tengan miedo, para que no sean tibios, para que no sean cobardes. Y por eso en este vídeo vamos a hacer una recopilación de cuándo te diste cuenta tú de que Jorge Mario Bergoglio no era papa. Vamos a incluir aquí a muchas personas, la mayoría seglares, pero también a algunos sacerdotes y alguna sorpresa que nos va a motivar a dar la cara por nuestro Señor. Atentos porque vale la pena lo que en las próximas... Iba a decir horas, pero es que va a durar bastante este vídeo. En los próximos minutos vamos a ver y escuchar aquí. ¿Cuándo te diste cuenta de que Jorge Mario Bergoglio no era realmente papa? Es un usurpador del trono petrino. Bueno, pues es que es la hora de que hable el pueblo de Dios y que diga por qué saben que Jorge Mario Bergoglio no es papa y sí es un usurpador del trono petrino. A mí la intervención de tantas personas dando la cara y diciendo cuándo se han dado cuenta y de qué manera se han dado cuenta me hace recordar las palabras del evangelio en las cuales el Señor dice te doy gracias Padre del Cielo porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido bien. Yo cuando abrí los ojos fue en una misa del 2019 de diciembre cuando dijo que ella mestizó a Dios y de entre todos esos adjetivos de señora, mujer, madre y mestiza no pudo reconocerla como santísima, la madre de Dios. Después dijo que no nos perdiéramos en tonteras haciendo referencia al quinto dogma pero claro, si no podía reconocerla como madre de Dios que es mucho menos iba a reconocerla como corredentora que es. Una vez que abrí los ojos fue cuando empecé a investigar y me di cuenta de lo que significaba para el demonio la proclamación de este dogma. Quien no quiere ver quién es el que está asentado en la sede petrina haciendo una atrocidad tras otra atrocidad poniendo en duda que los mandamientos de Dios son absolutos además conociendo que no fue electo canónicamente es porque no quiere verlo. Hemos agrupado las muchas respuestas recibidas que han sido muchísimas, cientos de respuestas tanto por escrito la inmensa mayoría y las leeremos como en audio y en vídeo las hemos agrupado digamos en cuatro grupos primero los que se dieron cuenta de que Jorge Mario Bergoglio no era papa desde el principio, incluso antes de que fuera nombrado prácticamente algunos otros los que se dieron cuenta gracias a don José Galat un café con Galat un tercer grupo los que se dieron cuenta fundamentalmente con la adoración a la diosa Pachamama y la suelta de demonios en los jardines vaticanos y en la basílica de San Pedro con ese sínodo de la sinodalidad ahí como que dijeron ya basta hasta aquí hemos llegado entre otros yo pues abrí mi canal de YouTube a partir de ese momento justamente el 15 de octubre de 2019 dije yo ya no puedo seguir callando y en cuarto lugar pues sería un grupo que incluye multitud de aspectos o momentos para explicar cómo cada uno de ellos se dieron cuenta de que Jorge Mario Bergoglio no es un hombre de Dios es un enemigo de Dios, de la iglesia, de la humanidad y efectivamente es un antipapa y posiblemente algo mucho peor que eso desde luego no es papa hay muchos hechos, palabras y situaciones que han hecho por tanto que los fieles católicos piensen que Bergoglio no es papa y que no es de Dios pero ante todo es un antipapa por lo que explica el siguiente suscriptor JPH nos lo explica así la lectura del acta de renuncia de Benedicto XVI en algún momento expresa el acta que renunciara como pontífice lo cual representa el respaldo canónico más importante para reafirmar esta tesis Benedicto XVI no renunció ni al papado ni a la sede, ni a la dignidad, ni a los honores y así lo manifestó Benedicto XVI en su último discurso del 27 de febrero de 2013 donde expresó con toda contundencia el siempre es también un para siempre ya no existe una vuelta a lo privado mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto y agregó no vuelvo a la vida privada una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc no abandono la cruz sino que permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo en el recinto de San Pedro Benedicto XVI expresa claramente que sigue en la sede de San Pedro ya no gobernando la iglesia de forma activa mantiene munus el primado de jurisdicción el espíritu de Pedro sigue en él la unción sagrada no renunció a la unción sagrada como dice jueces 9 del 8 al 9 mantuvo el anillo del pescador bueno, no exactamente el mismo que tenía pero sí mantiene pastor firmando pastor pastorum algo que está solamente que es exclusivo del pastor del papa reinante y quién mejor ha explicado toda esta situación de que no hubo una renuncia válida sino que hubo una declaración de sede impedida muy clara quién mejor que todos lo ha explicado el historiador y periodista italiano Andrea Cionci con su investigación papa-antipapa en la página web bioblu.com y nos ha contestado porque le hemos preguntado y tú Andrea ¿cuándo te diste cuenta que Bergoglio no era papa? ¿cuándo te diste cuenta de qué manera? pues nos ha contestado y nos lo ha dicho con estas palabras era el giugno 2020 cuando su Quotidiano Libero avanzai per la primera volta la possibilidad que la renuncia de papa Benedetto potesse essere invalida gracias a la interpretación de frate Alexis Bugnolo y por la primera volta hablaba de una posibilidad de Bergoglio como papa invalido una ipotesi que es divenida certezza qualche mese dopo nel marzo 2021 cuando publicai senza essere smentito da nessuno un articolo sul libro giuridico di Estefania Costa e certezza consolidatasi ancor più nell'agosto 2021 cuando ho scoperto per la prima volta che la declaración non era una rinuncia invalida ma una coerente dichiaración que anunciaba l'autoesilio en sede impedida de papa Benedetto e quindi da lì en poi il fatto che Bergoglio fosse antipapa è divenuto per me una certezza e non sono stato smentito nemmeno dallo stesso santo padre Benedetto XVI quando mi ha onorato di una sua risposta per lettera ora ora vamos a escuchar al pueblo de dios entre ellos algunos sacerdotes que bendito sea dios han querido dar la cara y compartir en este programa en nuestro canal cuando ellos se dieron cuenta de que Bergoglio no era papa vamos a comenzar por los que vieron que todo empezó realmente con un golpe de estado antes antes de escuchar a estos sacerdotes hay hay que darnos cuenta hay que darse cuenta algunos se dieron cuenta muchos se han dado cuenta cada vez más de que todo empezó con un golpe de estado y amenazas de muerte cuidado y que provocaron esa salida ya explicada por Andrea Chionchi de que Benedicto en vez de hacer una renuncia lo que hizo fue una declaración de sede impedida y por tanto que ni siquiera el cónclave subsiguiente fuera válido Lucas Arias desde Argentina nos recuerda esas gravísimas amenazas de muerte a Benedicto provenientes de China y que fueron entre el año 2011 y 2012 para que renunciara al papado y que fueron confirmadas oficialmente por un cardenal colombiano el cardenal castrillón y recordemos como lo explicaba él a las manos de castellón llegó una carta escrita en chino en la que se anunciaba que Benedicto XVI moriría víctima de un complot meses después del escándalo el papa renunció gracias buena usted encuentra que hay una información que dice que el papa Benedicto XVI está en peligro la pusieron en mis manos para que yo la entregara al papa y la entregue al santo padre y se montó siempre el secreto que luego no sabemos por qué camino ese secreto fue revelado alguien reveló ese secreto yo lo único que hice fue ponerlo en manos del santo padre diciéndole no participo de lo que está dicho adentro pero esto me pidieron que pusiera en manos de su santidad que era lo que decía de ese informe no lo sé no quiero repetir ahora pero y por qué le llegó eso a sus manos no sé hay muchas cosas que llegan como me llegó el sacerdocio sin saber por qué como he tenido algunas misiones en la iglesia sin saber por qué como he tenido que tratar algunos temas difíciles sin saber por qué alabado sea jesús y la beata virgen maría somos dos hermanos franciscanos de la provincia franciscana rumana san jose padre florín orza y padre joan salomón el 22 del 9 de 2019 nuestro señor dios omnipotente a través de su víctima de expiación nos dijo nadie los lleve al error en el trono de pedro está sentado un usurpador nosotros hemos confesado a las autoridades eclesiásticas que un impostor está en el trono de pedro y que el vicario de cristo es el papa benedicto 16 después de esta confesión fuimos excomulgados ha sido el señor que nos formó y nos enseñó a través de su víctima de expiación ha sido el señor crucificado jesucristo quien nos enseñó a los dos como celebrar el santo sacrificio la santa misa tridentina y las demás cosas en comunión con su vicario benedicto 16 nuestro suscriptor lucas arias concluye si bien nunca me cerró la renuncia de benedicto pero cuando vi hace un par de años ese vídeo que muestra cabalmente como lo coaccionaron eso para mí ya demuestra totalmente la invalidez del acto de su supuesta renuncia todo muy triste que le suceda a nuestra amada iglesia pero están las escrituras y hasta nos fue más que advertido en un montón de revelaciones no por ser argentino voy a negar aquello que está delante de nuestros propios ojos no hay más ciego que el que no quiere ver así concluye nuestro hermano lucas desde argentina joaquín álvarez por su parte dice yo entendí desde el principio que a benedicto le habían obligado a renunciar el manotazo a la señora china que le quería hablar sobre lo que pasa en la iglesia de china fue vergonzoso eso no lo hace un papa y muchas más cosas escuchando a césar isaac y a ti vas viendo que fallan muchas cosas angélica ruiz gracias arturo cuando benedicto 16 lo obligaron a renunciar yo decía para mí misma aquí hay gato encerrado después fue entre comillas elegido francisco y me pregunté si sería este el falso profeta cuando pidió que oraran por el recién nombrado papa no me gustó pero todas mis sospechas se confirmaron cuando dijo que la cruz era el fracaso de dios en fin pues así muchos han dicho ese punto también de lo del fracaso de dios y frases de estas que son inolvidables lamentablemente la iglesia católica remanente fiel otro suscriptor dice desde que renunció el papa benedicto 16 el espíritu santo me dijo que los masones de la jerarquía lo habían obligado a renunciar con amenazas de muerte bueno ya hemos visto que eso está confirmado por el cardenal castrillón con pruebas carolina contreras una de mis hermanas y yo estábamos asombradas por la renuncia de su santidad el papa benedicto 16 y lo único que dije fue posiblemente fue amenazado o hay un complot en contra de él y cuando fue elegido francisco vergoglio y se asomó al balcón lo vi insulso como que no le interesaba lo sagrado y le comentó y le comento a mi hermana que no me gustaban sus gestos que no me inspiraba confianza yo supe que iba a ser elegido para dirigir la única religión mundial con el señor galat que en paz descanse y después empecé a ver los vídeos de césar para jesucristo al señor henry y a ti arturo bueno pues ya vais viendo como la gente se fue dando cuenta bastante rápido y sobre todo de que había habido un golpe de estado que la habían obligado a renunciar vamos a ver como lo vio el padre roncaglia que también un sacerdote italiano que también se dio cuenta desde el principio se lo dado a jesucristo son don enrico maria roncaglia prima ancora che bergoglio venisse eletto yo pensavo que le elezioni de un posible successore de benedetto xVI sarebbero state comunque invalide porque le dimisiones de benedetto xVI erano state costrette esta es una convinzione que avevo dentro di me y que percepivo con mucha chiarezza y poi cuando bergoglio ha fatto el suo primo saluto en piazza san pietro ne ebbi un ulteriore conferma no aveva certamente lo spirito pastorale cattolico e universale inoltre una chiara conferma anche en el primo angelus cuando presentó casper como uno dei migliori teologi e raccomandò le sue opere por su parte Nora Rolda se dio cuenta desde que salió al balcón fijaos como lo cuenta ella muy recién salió al balcón el final de sus palabras en las cuales comunicó un pedido con su contenido y tono me sonó extraño oren por mí tenía un contenido paralelo a lo que las palabras pedían Marta González dice Dios mío lo noté rápidamente en sus actitudes acciones comentarios tantísimos empecé a ver muchos cambios en nuestra santa iglesia católica y a sentir una profunda tristeza roguemos por la conversión de él y de nosotros pecadores en el mundo entero católico eucarístico mariano cuando su santidad el papa benedicto 16 renunció yo escuché en vivo y en directo la noticia de la rai y desde justo ese momento vi como comenzaban a cumplirse las profecías una de pedro reguis hablaba de quien vendría maría de la divina misericordia decía que al papa benedicto 16 lo habían sacado mi certeza fue cuando vergoglio sacó a moris leticia yo recomiendo a la gente que no se fije tanto en las supuestas revelaciones privadas actuales que de estos últimos años que hay muchas sino que simplemente utilice la razón la inteligencia que dios nos ha dado que observe los hechos los acontecimientos que los analice y conforme al derecho canónico y demás saque sus propias conclusiones y solamente con eso tenemos base más que suficiente como en el estudio de Andrea Chionchi para determinar que vergoglio es un antipapa seguimos paola tamayo desde bogotá colombia nos dice descubrí que vergoglio no era el papa recién usurpó la silla de pedro porque me causó curiosidad la extraña cruz que portaba y al revisarla de cerca noté que era un símbolo masón no la imagen del buen pastor como el usurpador decía gracias Estela Arreola dice desde que cayó el rayo supe que algo había cambiado en el Vaticano y que era el mismo demonio Javier H. Ford me di cuenta el 13 de marzo de 2013 en cuanto salió al balcón esto veréis que lo que lo sintió lo vio mucha gente que le produjo escalofríos una sensación terrible nada más verlo salir al balcón María Martínez Arturo mi instinto hace años atrás simplemente al verlo y al ver tu canal lo comprobé desde Hueslaco nos da su saludo Verdad el usuario Verdad nos dice desde segundos antes de que saliera al balcón luego de su entre comillas elección ya me produjo rechazo vergoglio Alicia Álvarez creo que físicamente me di cuenta en cuanto su nombre fue anunciado porque sentí como si me hubieran dado una trompada en el estómago me derrumbé sobre la cama del hotel en que estaba varias vueltas vergoglio siempre me hizo sentir incómoda y nunca pude llamarlo entre comillas papa francisco pero en 2014 empecé a sentirme mucho más incómoda para 2015 ya estaba blasfemando y empecé a dudar de que fuera papa además su mirada torva no habla de Dios y cuando Daniel se abrió la boca y dijo lo de la mafia de Sangalo tuve la confirmación de que todas mis sensaciones eran correctas probablemente inspiradas o guiadas por mi ángel de la guarda desde entonces lo considero antipapa y a raíz de su permanente subversión del evangelio y sus blasfemias contra Jesús y la santísima virgen María lo llamo abiertamente el falso profeta anunciado no lo soporto bueno aquí tenemos que aclarar que uno es antipapa no porque sea un blasfemo o nos caiga mal o haga muchas barbaridades herejías y demás no no es por eso que es antipapa es antipapa o puede ser antipapa aunque fuera incluso muy bueno o hasta un santo no si no ha sido elegido canónicamente debidamente es un antipapa eso es suficiente que luego sea bueno malo o malísimo eso es la segunda parte hay que tener eso muy claro Mercedes dice cuando supe que Jorge Mario Bergoglio no era papa pues no recuerdo la fecha exacta pero pronto de lo que sí me di cuenta rápido es que no era bueno eso ocurrió nada más salir al balcón recién nombrado sentí interiormente un rechazo tremendo no me gustó absolutamente nada fue una intuición muy fuerte Soledad Marín Luna hemos vivido muchos años en Argentina y el día de su elección no resultó rarísimo que fuera elegido papa la persona menos devota de mi familia cuando lo anunciaron dijo ¡ay Dios! siempre ha sido un personaje oscuro polémico con una falsa personalidad y protagonista de episodios extravagantes yo cuando leí esta expresión de Soledad Marín cuando dice episodios extravagantes me recuerda a la iglesia extravagante que la construían los demoledores como dice la beata en sus profecías Ana Catalina Emerich construían una iglesia extravagante y esta Soledad habla de episodios extravagantes en Bergoglio profanó por tres veces la catedral de Buenos Aires con ritos judíos superados y perfeccionados por Jesucristo además no vivían los conventos de su orden con sus compañeros sino en un piso el solo curiosamente el solo cuando él ha dicho que se fue a Santa Marta porque él no puede vivir solo porque tiene un problema psiquiátrico y se gastaría mucho dinero en psiquiatras si viviera solo o sea un poco contradictorio esto tenía un médico chino rarísimo dice Soledad iba a una psiquiatra judía en su orden tenían un informe muy negativo de él decía que usaba lenguaje soez y que causaba división el profesor Antonio Caponeto lo conoce muy bien profesor Caponeto que ya dijo que Bergoglio se vendió a la sinagoga judía y a la sinagoga de Satanás esto son declaraciones del profesor Caponeto Jesús Zapata por otro lado dice cuando me di cuenta de que Bergoglio no era papa pues cuando salió por primera vez escuché una voz dentro de mí que decía que él no era papa y desde ese momento empecé a investigar dándome cuenta que tenía razón ya desde entonces pertenecía yo a la renovación carismática y digo pertenecía porque en el grupo donde estaba me acusaron con el sacerdote de lo que yo les compartía para que abrieran los ojos mas sin embargo nunca quisieron hacerlo y optaron mejor por acusarme hoy ya no pertenezco al grupo decidí retirarme y ahora la lucha la hago al lado de mi familia nosotros no nos ponemos esto que está tan de moda y que tanto promueve Bergoglio y ya habéis visto que eso ha causado la destitución de este obispo de Puerto Rico lamentablemente como buen dictador y no nos ponemos esto ni pensamos hacerlo pues este es Jesús Zapata yo me di cuenta que no era vicario de Cristo por Gálatas 1.8 cuando fue evidente para mí que nos quería enseñar un evangelio diferente fue en 2016 leyendo Amores Leticia con aquello de que no puede existir la condenación eterna cuando la misma está referida 65 veces en el Nuevo Testamento y la misma Santísima Virgen le mostró el infierno a los pastorcitos de Fátima en la misma encíclica se intenta colocar excepciones para que personas viviendo en adulterio puedan acceder a la sagrada comunión en materia de dogma de fe o de moral solo podemos contestar como nos enseñó Jesús si, si, no, no lo demás viene del demonio no nos dejemos enseñar un evangelio diferente hola Arturo yo asumí que Bergoglio era un falso papa en el año 2016 cuando después de el sínodo para la destrucción de la familia publicó la exhortación apostólica Amor y Leticia y en el punto 305 dice que hay que ayudar a las parejas que conviven en situación irregular que no deja de ser un eufemismo para no pronunciar la palabra adulterio y a pie de página en la nota 351 dice que se las puede ayudar incluso con la ayuda de los sacramentos bien ahí se concretó que pisoteó tres sacramentos no conforme con eso no respondió a las dubias cosa que jamás puede hacer Pedro y lo que sí hizo por contra fue que autorizó a que los obispos en Buenos Aires en septiembre del 16 dieran la comunión a 30 parejas de adúlteros lo cual recordó a las 30 monedas de plata con las que fue entregado y vendido nuestro señor en definitiva ahí ahí en el año 2016 dije este no es papa me di cuenta que Francisco no era papa cuando pactó con los poderosos pues quien pacta con el mundo pacta contra Dios Santiago 4.4 el signo más claro de ese pacto fue cuando apareció confínate no trabajes no comas muérete lo peor de todo es que quien se confinó primero no fue la escuela no fue el deporte no fue la empresa no fue el gobierno fue la iglesia falsa de Francisco fue entonces que yo ya no me sometí a esa falsa iglesia y me salí de esos templos siguiendo el ejemplo de Jesucristo que cuando vio que los templos eran una cueva de ladrones él se salió de ellos y se fue a predicar a las casas convirtiéndose en el primer fiel remanente y lo llamaron loco Marcos 3.21 pues donde está San Pedro ahí está la iglesia y la iglesia está donde se celebra en comunión con el Papa Benedicto XVI viva Cristo Rey viva la Virgen de Guadalupe quien como Dios nadie como Dios Fresita 5 dice cuando fue elegido Bergoglio ahí es cuando se dio cuenta de que no era tan pronto fíjate primero se demoraron para el cónclave segundo cuando salió al balcón y vi su cara de una persona hipócrita con una risa fingida no me gustó cuando le pegó en la mano una mujer porque le tocó la mano nunca había visto esa actitud en Juan Pablo II ni Benedicto XVI bueno esto pasó no solo con la china se lo hizo también a una religiosa pasó en algunas ocasiones al verle su cara de amargado y nada de humildad como nos lo quieren hacer ver realmente no sentí nada de confirmación espiritual toca seguir orando por este Judas dice Fresita que nos vendió a la élite diabólica del nuevo orden mundial que se arrepiente y pida perdón a Dios de corazón y al mundo entero Dios es el justo juez y tendrá que dar cuentas al señor de señores Liz Tagues dice desde el 13 de marzo del año 2013 desconfíe de todo esto en primera parte me hacía mucho ruido que Benedicto luego de sus cartas apostólicas como el portafidei renunciara luego el rayo en el Vaticano y el argentino que nunca se reía que era un perro enojado se convierta en eso que buscaba desesperadamente yo lo que digo es que a Bergoglio lo único que le importa es que le reconozcan como papa el resto le da igual que le acusen de blasfemo de hereje y de lo demás no le importa mientras le reconozcan papa él está tranquilo y sigue Liz también el hecho de que Bergoglio no quisiera ningún nombre excepto obispo en definitiva para mí éramos un monstruo con dos cabezas así que a partir de allí todo lo que hizo Bergoglio era tomado como una maravilla cosas raras cada día e incluso parecía que yo solo las veía hasta que busqué y estudié y pedí a Dios respuestas así que se podría decir que lo sé desde el primer día por gracia divina fue y es difícil abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos voluntarios Ana García V dice desde que salió por el balcón el día de su fraudulenta elección soy argentina ya lo conocía Pilar B.E con la supuesta renuncia del papa Benedicto él nunca hubiera renunciado lo obligaron ya lo hemos visto con esas amenazas de muerte María Soledad Dreves desde Chile cuando renunció su santidad al papa Benedicto XVI se me desgarró el alma y no lo podía creer hasta ahora algo entre comillas me avisó de que la cosa estaba rara cuando Bergoglio se asomó al balcón y dijo buenas tardes o buenas noches en italiano qué saludo es ese para un papa y se quedó muchísimo rato en silencio en el balcón encantado con los vítores aplausos algarabía y alabanzas de la gente dice María Soledad y para rematar pidió que oraran por él en lugar de dar él la bendición y pone muchas interrogaciones y puntos de exclamación todo Dios el Espíritu Santo le avisaba a uno que algo andaba muy mal de ahí en adelante de mal en peor Ana Betulia Cortés buenos días me permito a través de este medio manifestar que desde el día que Bergoglio fue elegido no canónicamente lo supe en mi corazón y mucho más el día en que subió a saludar con su saludo masónico supe que era el falso profeta anunciado en las escrituras y que día tras día reafirma con su actuar Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Jorge Ploneda me di cuenta desde que lo eligieron pues ya conocía todas las herejías que hacía cuando era cardenal en Buenos Aires Argentina me fui de espaldas cuando lo nombraron ¿cómo fue posible que hubieran elegido a alguien tan anticatólico? buena pregunta ¿verdad? tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede buena sera sentí la primera la primera intuición que tuve una intuición dolorosa como si me clavaran un puñal en el pecho de que Jorge Mario Bergoglio no era Papa fue precisamente el día de su elección cuando salió a la logia de las bendiciones y en vez de decir alabados a Jesucristo dijo buenas noches entonces yo dentro de mi dije Dios mio que nos viene desde el principio yo intuí que no era el vicario de Cristo ni el legítimo Papa y que Benedicto había sido presionado a renunciar entonces a partir de eso esta intuición fue tomando fue difuminándose o mejor dicho fue concretizándose y hasta profundizar estudiar bastante muchísimo y llegar a la conclusión de que Jorge Mario Bergoglio no es sucesor de Pedro ni vicario de Cristo precisamente este título lo considera puramente histórico sin contenido y pues así estamos bueno pues yo tuve la suerte de saber que le iban a dar un golpe a Benedicto XVI como lo intentaron con Juan Pablo II él no se dejó y esperaba ya que saliera el falso profeta durante el pontificado de Benedicto me cogió de viaje a Alemania y le pregunté a mi mujer antes de llegar y me dijo antes de cerrar el el teléfono ha salido un jesuita evidentemente ya supuse que era lo peor y cuando llegué a Alemania puse la televisión al verlo en diferido me entró un escalofrío tremendo hasta el punto que me tuve que sentar vi efectivamente que era él con esos ojos mortecinos esa sonrisa malévola sin la muceta roja que llevaban sus predecesores haciendo señales inequívocamente masónicas la mano en el pecho de obediencia masónica la mano del marrano en un momento determinado de su discurso el cardenal Cachavilán salió por detrás haciendo los cuernos que es un cardenal recientemente fallecido que aparecía en la lista pecorelli de cardenales masones en fin tuve la suerte de verlo antes y discernimiento de espíritu al verlo salir a la loya del Vaticano con ese terrible gesto adusto y con esa sonrisa sardónica maria teresa maria teresa 272 dice desde la renuncia entre comillas renuncia de benedicto 16 se notó muchísimo además los argentinos no se alegraron de su nombramiento lo conocían bien luego se reafirmó con la postura durante la pan y lo que sigue luego de y lo que sigue luego mia y sus restricciones cada día se deja notar más desde luego cada día es mucho más descarado verdad es una alegría que vaya saliendo la verdad dice maria teresa en 2019 leí algo al respecto ahora se habla más claro sobre el tema gracias y pone gracias con muchas con muchos signos de admiración loli sowers yo me di cuenta desde el principio nunca me gustaron sus ideas izquierdistas increíble que católicos estén confundidos o ciegos que no quieren ver la verdad delia tellez desde que fue nombrado mi instinto me decía que algo no estaba funcionando adecuadamente y luego con sus publicaciones comprendí por donde van los tiros señor arturo carmen rú lo supe a los tres meses de su elección cuando oí en un medio de comunicación que decía que para salvarse solo era necesario obedecer a la conciencia de cada uno y pensé está mintiendo y vi claramente quien era verdaderamente es tremendo quien no se dé cuenta de que no es católico no sé qué necesita la primera vez que escuché las palabras iglesia profunda entendí que algo no estaba bien dentro de la iglesia así que me puse a investigar encontré el estudio jurídico canónico sobre la renuncia inválida del papa y después vi la noticia de que Bergoglio se quitó el título de vicario de Cristo y ahí tuve la certeza a que papa le puede molestar tener ese título si esa es su razón de ser después un sacerdote me lo terminó de confirmar y no tengo la menor duda de que el papa verdadero es Benedicto XVI Elena Acero a los pocos días del cónclave ahí es cuando ella se dio cuenta miré su foto en una revista y sus ojos estaban llenos de maldad lo comenté con dos sacerdotes por separado y ambos me dijeron que Dios me dio la gracia de ver lo que no a todos nos es dado ver Tere Barragán yo supe que Francisco no era el papa desde que se dijo que Benedicto XVI había renunciado al pontificado y Candy M añade yo cuando lo vi por primera vez me ocasionó miedo sus ojos coincide con con el otro comentario curioso verdad los ojos los ojos son el espejo del alma cuando lo vi por primera vez dice Candy me ocasionó me ocasionaron miedo sus ojos y por sus frutos lo comparé con los de el apocalipsis en fin estos han sido pues este primer bloque los que se dieron cuenta desde el principio vamos desde 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 el arranque se dieron cuenta que Bergoglio no era trigo limpio la clase de personaje que era vamos ahora a hacer un pequeño homenaje a don José Galat don José Galat fue un hombre entregado a la causa se enfrentó a todo y a todos y sufrió amenazas de excomunión se supone no sé si le trataron le trataron de excomulgar no sé al final cómo quedó la cosa pero él estaba totalmente tranquilo porque sabía que no le podían excomulgar porque no tenían autoridad alguna para hacerlo temo la excomunión sí producida por quien tiene la autoridad para pronunciarla pero resulta que los que pretenden excomulgar están ellos excomulgados previamente por herejes ¿qué quiere decir herejía? cualquier persona que en la iglesia católica clérigo o laico sostenga una verdad sostenga una tesis contraria a las verdades de la iglesia se llama herejía ahora bien el papa actual ha soltado multitud de herejías y los obispos que lo siguen siguen utilizando esas herejías o son cómplices de esas herejías por tanto carecen de autoridad para discomulgar a otros por eso yo estoy tranquilo estoy haciendo la voluntad de Dios y sé que las posibles excomuniones de Dios no tienen ningún valor si nos fijamos a lo largo de la historia hemos aprendido que los antipapas se han dedicado precisamente a eso a excomulgar entre comillas a todos sus opositores a todos los que defendían la verdad denunciaban las mentiras la impostura y trataban de que la iglesia se mantuviera en la verdad con un verdadero papa no con un engañador por eso Bergoglio se ha dedicado a eso durante estos nueve años a través de su gente de confianza y sus obispos cerrar órdenes religiosas destituir a obispos expulsar a sacerdotes etcétera etcétera y excomuniones a diestro y siniestro falsas excomuniones muchas personas han descubierto quién era realmente Bergoglio gracias a don José Galat muchas y las vamos a dar paso ahora vamos a escucharles a ellas ahora darme cuenta de que Jorge Bergoglio no es papa verdadero paralelamente a mi proceso de conversión que tuvo inicio en el año 2017 entre 2017 y 2019 atendí al programa de televisión colombiano Un café con Galat donde se denunciaban todas las herejías y blasfemias casi diarias cotidianas de Jorge Bergoglio por las venas de Jesús corra sangre pagana la Santísima Virgen María es palabras más palabras menos una mujer cualquiera etcétera y también se denunciaban en este programa las irregularidades y presiones que tuvieron lugar alrededor de la supuesta renuncia del papa Benedicto XVI atiendo a este programa café con Galat entre 2017 y 2019 y luego de digerirlo con mucha dificultad en este último año 2019 acepto de manera definitiva esta verdad de la usurpación del trono de Pedro Marta Henao dice Arturo me di cuenta cuando el doctor Galat lo dijo esta es directa y escueta María C el doctor Galat que en paz descanse nos abrió los ojos pero la contundencia vino con la pachamama Dios nos perdone por no saber defender nuestra fe somos católicos tibios fijaos lo que denunciaba el doctor Galat que no seamos católicos tibios señores sacerdotes no tengan miedo tomen ejemplo de los buenos obispos y sacerdotes que dan la cara y que no tienen miedo a falsas excomuniones a falsos castigos de esta falsa jerarquía arrastrada por Bergoglio den la cara no sean tibios no sean cobardes nos lo dice María somos católicos tibios ni siquiera nos molestamos en averiguar cuál es la verdad Dios tenga misericordia de la humanidad César de Amico dice hace varios años el doctor José Galat en su programa Un café con Galat había expuesto la elección de Jorge Mario Bergoglio la mafia de San Galo etc. Las papas anteriores eran papas legítimos este es un papa ilegítimo ilegítimo porque fue nombrado no por el Espíritu Santo sino por una mafia de cardenales mafia de cardenales es expresión que yo no uso la utilizó precisamente el jefe de la conspiración el cardenal Daniel el cardenal europeo jefe de la conspiración que dijo que una mafia de cardenales muerto de risa con desparpajo y con descaro él confesó que con maniobras políticas prohibidas por la iglesia bajo pena de descomunión esos cardenales eligieron a Francisco entonces el origen de Francisco es un origen ilegítimo Lisette Elena Cortés Hola Arturo me di cuenta gracias al programa de Un café con Galat tenían muchos argumentos de peso que me hicieron abrir los ojos recordemos que don José Galat abrió brecha en la defensa del papado del verdadero papa y parece como que le cedió su testigo el testigo para seguir con esta labor a César para Jesucristo desde Un café con Galat vieron un vídeo de César cuando él se preguntaba si no era locura pensar que Francisco que Bergoglio no fuera papa pues ese vídeo de César Un café con Galat le dio cancha y en su programa le dieron como 25 minutos y yo a veces pienso pero señor ¿no se da cuenta la iglesia de toda esta impostura religiosa? es tarea de los pastores guiar a los que se les ha confiado por el camino de la salvación sabéis que en este viaje que ha hecho Jorge Mario Bergoglio a Emiratos Árabes Unidos ha firmado un documento en el cual literalmente firma afirma que todas las religiones son queridas por la sabiduría de Dios y la pregunta es entonces ¿por qué se enfadó Dios con el becerro de oro? es falso es mentira no son todas las religiones queridas por la sabiduría de Dios la única sabiduría de Dios es la cruz la que usted llamó fracaso de Dios les agradezco enormemente porque gracias a ustedes así se ha podido entender que nuestro único papa reinante es Benedicto XVI bueno yo quiero insistir en la importancia del trabajo papa antipapa de Andrea Chionchi este es fundamental para entender que Benedicto está en sede impedida que hizo una declaración de sede impedida y explica muy bien cómo se ha podido comunicar en todos estos años para confirmar todo este tema Diana Gaitán dice recuerdo que a los ocho días que nombraron a Bergoglio en el programa del doctor José Galat él mencionó que tenía dudas de este señor y no se equivocó Carolina Ávila buenos días desde Colombia cuando el papa Benedicto habló de su renuncia ya sabía que vendría y yo escuchando alma bendita don José Galat y don Rafael Arango en Teleamiga mil bendiciones muchas gracias bueno la mayoría de los saludos al principio y del final los he quitado para no alargar mucho cada intervención Carmen Martínez antes de su visita a México 2013 yo veía el programa del doctor José Galat y él nos anunció de las reformas y herejías que iba diciendo así que cuando vino yo ya estaba enterada de que era falso papa Ana María a través de los programas de don José Galat Asus Zaragoza yo veía el programa de un café con Galat allí abrí los ojos luego con César para Jesucristo pero no olvidemos que es el Espíritu Santo quien conduce nuestro propio raciocinio aquí habría que decir si lo pedimos y si lo permitimos y le dejamos si nos cerramos al Espíritu Santo no hay nada que hacer porque Dios respeta sin Dios nada somos dice Asus Zaragoza todo lo conduce hacia la verdad y nos guía por la gracia de Dios y por su misericordia me gusta rezar el Salmo 91 quien habita al amparo del Altísimo gloria a Dios viva Cristo Rey Ángel García al comienzo de su falso pontificado lo veía bueno carismático pero gracias al doctor Galat su programa y equipo de trabajo pudiendo contrastar la información que no es lo que dicen los que lo defienden que atacamos al Papa lo que dice y hace no es de un verdadero católico y menos de un legítimo Papa en lo personal he tenido inconvenientes por mostrar a personas sus errores pero le dan vueltas al asunto para justificar el error la apostasía alergia y las blasfemias de este personaje lo he firmado yo al menos las letras para los potenciales para firmar aquel acuerdo que yo había firmado yo soy el responsable los otros que han nominado todo han trabajado por más de 10 años no es una improvisación es un camino un buen camino un buen camino para los potenciales para los potenciales El cristianismo es ridotto a pura acción humanitaria en los campos de asistenza, de la solidaridad, del filantropismo, de la cultura. El mensaje evangelico identificado en el empenio al diálogo entre los pueblos y las religiones, en la investigación del bienestar y el progreso, en la esortación a respetar la naturaleza. Allora, el se preclude la conexión personal con el Filio de Dios, el Crucifiso y el Risorto. Él consuma poco a poco el pecado de apostasía y se encuentra en la final parte del Anticristo. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. La historia del fracaso de Dios. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. María Elena Patiño. Bueno, por gracia de Dios, alguien me recomendó verte, la amiga. Un canal colombiano y católico. Un programa dirigido por el doctor José Galat, que en paz descanse, llamado Un café con Galat, no perdí ni uno solo de sus importantísimos programas. Y antes de renunciar su santidad al Papa, Benedicto XVI, él analizaba la Biblia, el catecismo y otros documentos, la situación de la iglesia, etc. Orfa Restrepo. Siempre escuchaba los programas de Café con Galat sobre profecías acerca del falso profeta. Y cuando escuché en una ocasión que él dijo sobre el fracaso de la cruz, quedó mi espíritu muy turbado, rumiando todo el día estas palabras y pensé, ¿cómo puede un Papa al hablar dejar tanta duda en mí si es el Espíritu Santo quien los guía? Ahí empecé a dudar de él y al escuchar tantas herejías y leer la profecía de San Francisco de Asís tan clara, no me quedó la menor duda de que no era un verdadero Papa. Esto ya hace mucho, recién él tomó el mando. Hay muchos signos que además me hacen tener esta certeza. Andrea Rojas Cañón. Me di cuenta de que Bergoglio no era Papa cuatro años después de su elección exactamente en el año 2017, viendo los programas del doctor José Galat. Gracias a Dios, y a través de estos programas, fui dándome cuenta de las herejías y blasfemias del golpe de estado al Papa Benedicto XVI y de los antecedentes heréticos de Jorge Mario Bergoglio, también al leer el libro Denzinger Bergoglio, en donde se mostraba cada una de las herejías. Y ahora vamos a ver cómo con la suelta de demonios, con la adoración a la Pachamama, algo absolutamente impensable que pudiera ocurrir en una iglesia católica, y mucho menos en el Vaticano, en Roma, en los jardines vaticanos y en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, algo que ocurrió en octubre de 2019 y que abrió los ojos a muchísima gente. En mi caso, como ya os he dicho antes, me dio el impulso definitivo para abrir el canal de YouTube porque ya llegué al convencimiento de que no podía seguir callando. Rosy dice, Rosy C., me di cuenta con lo de la Pachamama, sentí como una puñalada en el corazón. Un anónimo nos dice, junto con saludarte informo que mi nombre es Tal, soy de Chile, enfermera. Respondiendo a tu pregunta, fue cuando puso la Pachamama en el Vaticano, o sea, ahí no me quedó duda alguna. Fue fuerte y doloroso porque en Chile ese mes vivimos el estallido delictual, pero eso es otro tema. Además que viví un proceso de conversión fuerte desde el 2017, donde empecé a despertar de muchos temas y después solo era unir las piezas. Creo haberme suscrito a tu canal en el 2019. Prefiero quedar en el anonimato por el momento, lo que sí después te cuento a mi parecer otros temas como la tal... Arianna Carolina Delgado, me di cuenta que Bergoglio no era papa desde el mismo instante que entronizó a la Pachamama en el Vaticano. Aún no había tenido el puñetazo de la conversión y desde mi ignorancia pensé que alguien así no podía ser papa. Gracias por la batalla que tú y otros valientes en Cristo están llevando. Desde Italia, saludos en Cristo. Saludos Arianna Carolina Delgado. Fátima. ¿Qué nos dice Fátima? Me di cuenta cuando introdujo el ídolo de la Pachamama en los jardines vaticanos. Debo confesar que era una católica tibia y no me daba cuenta de las atrocidades que ya estaba cometiendo Jorge Mario Bergoglio. Aún así, me quedó claro que eso era una abominación. ¿Cómo es posible que a los obispos no se den cuenta que es una abominación? ¿O callen? Y empecé a buscar fuentes que hablaran sobre eso y fue cuando me topé con tu canal Arturo y otros tantos como Adoración y Liberación, César para Jesucristo, Rosa Mística, etc. Y gracias a Dios y a ustedes, Arturo, que a partir de ahí me han instruido y ayudado a conocer más sobre mi fe católica y amar más a Jesús y a nuestra Madre Santísima la Virgen María. Gracias y sigan adelante con su misión de evangelización. María N. dice Yo me di cuenta cuando hizo la idolatría a la Pachamama en el sínodo de la Amazonía. Fabián Mata Cuando entronizó a la mal llamada Pachamama en el Vaticano y en su falta de amor al Santísimo, no se arrodilla ante él. Sin embargo, pues ya veis que sí que permite que se adore a una diosa representación de demonios. Terrible, ¿verdad? Tic Tans dice Yo me di cuenta cuando dejó entrar la Pachamama al Vaticano en octubre de 2019. FH Yo me di cuenta de que Francisco no era el verdadero papa gracias a los vídeos de Damián Galerón en Adoración y Liberación. Al principio me resistía a creerlo, pero al ver el vídeo de la Pachamama en el Vaticano lo vi claro. Entonces me informé de las herejías y de sus orígenes masónicos y entonces pude confirmarlo. También al descubrir que vivíamos el fin de los tiempos, hizo que todo casara. Es el falso profeta, incluso siéndolo tenemos que rezar por él. Bueno, si es el falso profeta, pues esta persona piensa que aún siendo el falso profeta que hay que rezar por él. Hay otra corriente que dice que si es el falso profeta no hay que rezar por él, simplemente entregárselo a Dios. Esto ya que cada cual haga lo que en conciencia considere. Porque nuestro Señor nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Aparte que yo, como siempre os digo, no podemos afirmar al 100% que sea el falso profeta. ¿Qué apunta a ello? Sin duda que apunta. Pero el tiempo será quien diga si lo es definitivamente o no lo es. ¿Qué es un antipapa? Eso sí que no hay la más mínima duda. Carmen de Jesús A partir del sínodo de la Amazonía, la providencia me fue llevando por distintos canales de YouTube que explicaban la no real renuncia de Benedicto. Luego, sus acciones en el encierro, privando a millones de católicos de la misa y obligando a tratar a la Eucaristía como el peligro más grande para la salud de los cuerpos y sin cuidar la salud de las almas. Peor que no ser papa es que pienso que es el falso profeta. Dios te bendiga, dice Carmen de Jesús desde Argentina. María Antonia Rivera Yo me di cuenta desde que vi a la Pachamama en la Basílica de San Pedro y él tratándose de esconder en medio de decenas de obispos y cardenales y cada día, gracias a ustedes, los que denuncian estas aberraciones me han confirmado también la Santísima Trinidad que no estoy equivocada, dice María Antonia. Dios te bendiga, Arturo, magnífico vídeo, me encantó. Y el de la señora, la viuda, también me gustó muchísimo. La señora viuda, pues, está que... que, en fin, de Centroamérica, ¿verdad? Que con el cardenal este, amigo Rodríguez Maradiaga, amigo de Bergoglio, que, en fin, la traición que sufrió tremenda. Dios quiera que cada día se sepa de todos los engaños que ha hecho Bergoglio prácticamente toda su vida o, al menos, en su vida religiosa y que viva Cristo Rey, dice María Antonia Rivera. Claudia Suárez dice Me di cuenta con lo de la Pachamama con Moloc en Roma. Pensé, este hombre no es cristiano. Antes también cosas irregulares y mi mamá también se dio cuenta. Además, oí hablar al profesor de Manguelerón e inmediatamente lo oí. Eda Ramírez. Comencé a dudar desde antes, pero me convenció con el sínodo amazónico. Con S de masón y no con Z de amazona. Es Eda Ramírez desde Estados Unidos. Amalia. Soy de Madrid y suelo rezar en el grupo de oración a las 3 de la tarde. En el canal de oración, formación y acción católica que tenemos, oración todos los días a las 3 de la tarde, hora de Madrid, España. Soy casada y madre de 4 niños. Me da mucho apuro salir en vídeo, pero me he lanzado a ello. Te cuento brevemente el momento en que descubro quién es realmente Jorge Mario Bergoglio. Aún me parece mentira lo que vi, que me hizo ver con toda claridad el horror que sufre nuestra Santa Madre Iglesia. Es una verdadera lástima que apenas haya gente que lo vea tan claro como nosotros. A mí solo me hizo falta ver el vergonzoso y sacrílego momento en los jardines del Vaticano. Yo no daba crédito y aún todavía no entiendo cómo no se ve. En fin, recemos por toda la Iglesia para que abra los ojos y busque solo a Cristo, sin más agradecer tu labor tan hermosa y valiente en las redes sociales. Un saludo cordial en Cristo y su Santa Madre. Ada Beatriz Olivera dice, estimado hermano en Jesucristo, Cuando lo del sínodo de la Amazonía y la adoración a la Pachamama fue la primera vez que entendí que Bergoglio con cara de zorro estaba fingiendo su papel imponiendo la idolatría y el panteísmo dentro del Vaticano y de la Iglesia. El panteísmo es la religión del NOM, ¿verdad? Pues ya lo sabéis. Perdón, Señor, por el acto sacrílego de adoración hecho a la Pachamama y los ídolos amazónicos en los jardines vaticanos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por la profanación de la basílica y la tumba de la bienaventurada Justo el Pedro, donde rezaron y cantaron a los ídolos amazónicos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, por la procesión con la canoa maldita con los fetiches amazónicos cargados por los obispos religiosos y laicos en el aula sinodal. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, por la profanación de la basílica y la tumba del bienaventurado apóstol Pedro, donde rezaron y cantaron a los ídolos amazónicos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, por la profanación de la iglesia dedicada a tu Santísima Madre en la vocación de Santa María Traspontín en Roma, donde alojaron a las ídolos diabólicas del Pachamama y le rindieron culto ofendiendo a la memoria de nuestra Santísima Madre y a la santidad de tu casa. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, por la profanación de tu santo viacrucis en la vía de la reconciliación en Roma en el que ofendieron tu gloriosa pasión. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Vamos ahora a quemar la segunda ídola. Eran tres las ídolas de Roma. Perdón por la oración a la ídola abominable de la Pachamama compuesta por la Agencia Pastoral del Episcopado Italiano y rezada en varias iglesias de Italia. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón por la profanación de la Catedral de Lima, Perú, en la que alabaron a la ídola Pachamama en gendro y engaño de Satanás. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que han ofendido a tu santidad como único Dios, han cometido el crimen de idolatría y han defendido y difundido y dado culto a Satanás en el engaño de la ídola Pachamama. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por los católicos que viendo no ven y oyendo no oyen y defienden estos actos demoníacos y abominables de adoración a los ídolos amazónicos, engaños de Satanás. No permitas que se pierdan sus almas. Dales tu luz divina para que se conviertan a ti el único Dios verdadero. Señor, ten piedad, Cristo. No lo resisto, no resisto eso. Y las Pachamamas y todo ese crucifijo negro echado para un lado. Siempre, nunca lo lleva ahí, nunca lo toca, nunca lo... Nada, lo he hecho para un ladito para que no se vea. Luego, la plaza esa tan grande, tan inmensa, esos papas, cómo la han llenado. Y ahora no se ve nunca, nunca, más que a cuatro almas ahí, antiguas, que averiguo a ver si son... si son para ir a verle a él. Bueno, Ave María Purísima. Hola Arturo, ¿cómo estás? Guillermo Orozco desde México. Felicidades por tu programa. Fíjate que yo desde que salió humo por la fumata que era gris, dije algo está raro. Luego, que en vez de una paloma había una gaviota. Y luego ya cuando sale al balcón y dice, oren por mí y que fueron hasta el fin del mundo, dije, pues es que ahí no está el Espíritu Santo. De hecho, por eso desde la fumata había un ave que no era un Espíritu Santo. Cosa que luego lo confirmé cuando los cuervos se abalanzaron sobre las palomas. Dándome a entender que el Espíritu Santo no está, por supuesto, desde el inicio. Se ve que no lo inspira el Espíritu Santo. No se necesita hacer escátedra las declaraciones de Bergoglio para entender que no está inspirado por el Espíritu Santo en virtud de que no lo escogió el Espíritu Santo porque se cumplió la profecía de San Francisco de Asís. Y de ahí para el real. Después, cuando llegué a César y a otros, pues solo consolidé mi opinión. Así es. Con la edad que tiene es impresionante el poder que le concede uno que sabemos, ¿no? Bueno, he estado visionando por ahí vídeos y tal y he visto que... No sé en qué parte he visto que... Hacías un comentario, ¿no? Creo que preguntabas a la audiencia que tienes y todo esto. A ver desde qué momento se habían dado cuenta de que Bergoglio no era papá. Bueno, es que vamos, es que no hay un momento. Es que hay tantos... Es que hay tantísimos, joder. Un arroz se le... Perdón, a cualquiera. Dos, y tres, y cuatro, y cinco, y siete. Y ya está. Setenta veces siete, ¿no? Dice la Biblia. Pero lo de este hombre es que sí es superarse día a día, ¿no? Principalmente, mira, yo... Desde que empezó a meterse contra la Virgen María... Ahí... Ahí dije yo, joder, no puede ser, no puede ser. Yo le veía en unas homilías que daba el... El señor este... Que parece que le iba a dar la vida en ello, ¿eh? Dejar clarísimo que María era madre y discípula. Pero qué discípula. Pero si María es el refugio de Dios. Ese, 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 es su jardín. ¡Qué discípula! Discípula son los otros apóstoles. Entonces, María, ¿qué discípula de qué? Es que le iba la vida en ello, ¿eh? Le iba la vida en ello. Y tantas, tantas, tantas cosas que sí. Que sí, que sí, que sí lo hubiera tenido a medio metro. Bueno. A ver, que he visto el... Esta cosilla que has colado por ahí. De que no es papa y tal. De acuerdo. Claro que no es papa y lo sabe, y lo sabe. Y lo sabe la gente que estudia y que abre los ojos. Y que no va por ahí de borrego por la vida. Yo a veces, vamos a ir detrás de esta pregunta tuya, hay algo, algo que es muy interesante y que es importante. Y que yo comento, a mí me parece muy importante, que yo comento con gente que se acerca por aquí. Sabes que es muchos, son muchos los que pasan por la librería nuestra, por este pueblo. Y entonces, pues, están inquietos por las cosas que supuestamente hace bien, ¿no? Entonces, yo les voy a entender que, bueno, la labor del falso profeta es hacer de lobo revestido con piel de abeja. Entonces, sus asesores masónicos tienen que proponerle actos de apariencia católica, ¿no? Pues, para que no sea tan grosero el, diríamos, y que la gente le pueda calar bien antes de lo que ellos tienen prevista. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, estos actos aparentemente católicos y buenos, pues, yo entiendo que tienen su validez solo, porque él efectivamente no es papá, solo y cuando Benedicto XVI, enterándose de esto, de este cometido, pues, entonces, él, de su aprobación, su aprobación tácita, y entonces, pues, lógicamente, tiene valor. Puedo decir que la percepción fue inmediata, que no estaba delante de un papa. El primer impacto fue cuando se presentó sin el manto rojo, que sabemos que, además de la significación ceremonial, está vinculada directamente a la sacralidad del vicario de Cristo, por consiguiente de frente a la Iglesia Católica Universal. Un momento fundamental fue para mí. Me faltaba la tarjeta de visita, la calidad, la importancia. En segundo lugar, la forma y el color de la cruz pectoral, que la vi inmediatamente se preparaba antes de hacerse ver, la sostenía con la mano y después la dejó un poco al lado. Me despertó mucha curiosidad y fui inmediatamente a descubrir qué tipo de crucería. En tercer lugar, la inquietante seriedad casi surreal, que dura varios segundos antes del saludo, subrayada, entre otras cosas, en ese momento por el speaker. El impacto inmediato fue intrigante porque no correspondía a una natural con noción en saludar a los fieles, que en ese momento representaba la Iglesia en el mundo, en la Plaza San Pedro. Una intriga intensa, como uno que no estaba ahí para responder al alto servicio de un papa, sino expresando una intención escondida, como que se dijera, no estoy aquí, para lo que esperan, mi función será otra. Que culmina en el saludo bonacera, un gran vacío por la omisión del alabado sea Jesucristo, invirtiendo la prospectiva de la bendición. Y luego, inmediata, fue la percepción de la ambivalencia doctrinal, la pseudo-teología, ambivalencia y relativismo en las encíclicas, contrariedades entre los discursos atrayentes y el comportamiento, la desacralización, la irreverencia delante del Señor, la Virgen, un cinismo generalizado. Yo me di cuenta que Jorge Mario Bergoglio no era papa desde el primer día, el 13 de marzo del 2013, a las 3 de la tarde, en el televisor. Recuerdo que a la primera instancia, en cuanto salió al balcón, tenía un aspecto que me impactó y sentí, intuí, sentí, por gracia de Dios, no sé, dentro de mí que era un hombre malo y que odiaba a la iglesia y que sería malo, que era algo muy malo en la iglesia. Va saliendo y tiene un aspecto como raro, hipnotizado, como drogado, yo no sé, algo muy extraño. Entonces, pide la bendición del pueblo en lugar de bendecir, eso también me impactó. Pero al verle el rostro y verle los ojos me causó miedo. Sentí miedo, terror. Así que, bueno, desde ese momento podría hablar por tres horas, pero para resumir fue desde el primer momento. Hola Arturo, pues yo podría decir con respecto a Bergoglio lo siguiente, que es que para mí empezaron a sonar las alarmas cuando, rompiendo con toda la tradición de la iglesia, eligió como nombre Francisco. Ahí me dije yo, uy, esto qué mal pinta. Aquí no le bastan todos los nombres de toda la tradición eclesiástica de los papas. Y además, pues elige el nombre del santo de Asís, que me pareció, queriendo ser humilde, un acto de mucha soberbia. Eso fue el principio de mi despertar. Y después ya, escuchando más cosas y escuchándote a ti, pues ya fue cuando me di cuenta de que atendiendo a lo que son las normas eclesiásticas, pues resulta que no es papá que ha usurpado la cátedra de San Pedro. Pero no me gustó, no me gustó, no me dio esa impresión como me han dado otros papas. No me entró por el ojo. Y después, todo lo que he ido viendo, ninguno, ninguno. Y mira que ha habido papas mejores y peores que yo recuerde desde chiquitilla, ¿no? Pero como este, me parece a mí que ninguno. Me parece a mí que ninguno. Rosa María, por ejemplo, dice, sin llamadas a la conversión, pero no tiene tiempo para contestar las dubias. Ese odio que parece que tiene por la misa tradicional y por nuestra madre del cielo, odio por la verdadera humildad y por la santidad, un hombre que dice que hay que recibir a todos y nos cierra las iglesias, etcétera, etcétera. Rosa María Muñoz Monjaraz dice, que no me gustaba, nunca he estado de acuerdo en la forma de comportamiento desde que comenzó esta locura, con todas estas normas que han impuesto, que no son de Dios, sino que son del gobierno mundial. Y acabó dándome totalmente, en nuestro sentir, que acabó con mi confianza hacia los sacerdotes. Toda esta locura, dice Rosa María. Y este nefasto ser, cuando por no llevar el bozal en la cara, prácticamente nos corrió de la casa de mi Padre Dios y para humillarnos delante de todos los que asistíamos los domingos y éramos ya conocidos, es algo que cayó como balde de agua fría y entendí las escrituras y el falso profeta Bergoglio. Esa mirada de maldad, esa sonrisa demoníaca, ese desprecio, bueno, sonrisa y ese sentido de humor tan tétrico, tan demoníaco que tiene ese sentido de humor, ese desprecio hacia la gente que se acerca a él, nunca se ha observado en él humildad, ni caridad, ni amor, que tanto pregona, esos ojos, no pertenecen a Dios, que es todo bondad y misericordia, te soy sincera, nunca me latió su comportamiento. Javier Arce. Desde el principio empezó a cambiar todo, recuerdo un lavado de pies que hizo, donde fue exaltado por los noticieros, como alguien sencillo, pero a algo dentro de mí no le gustó, pensé, ¿quién era él para romper con la tradición? Pero era muy pronto para conocerlo. Fue hasta lo de la Pachamama donde mis entrañas vomitaron esa abominación y me di cuenta de lo que estaban haciéndole a la iglesia. Algunos youtubers me abristeis los ojos para darme cuenta de que el papa sigue siendo Benedicto XVI. Diana Sánchez Cortijos. Yo me di cuenta cuando dijo que la cruz era el gran fracaso de Dios, esa mirada de cínico provocador, cogiendo el rosario en las manos como si fuera un trapo, nauseabundo. A partir de ahí, todo se desveló claramente. Ignacio F. Gemayl. Dice, me di cuenta cuando dejó de defender la tradición viva de la iglesia de los últimos dos mil años. Ana Blanca Triana. Me di cuenta cuando visitó mi país y dijo que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Me dolió mucho. Sandra Arredondo. Yo solo sentía que algo en él no me cuadraba. Era como un presentimiento y después con César para Jesucristo abrí los ojos. María Jesús Hernández. Me di cuenta en el momento que dijo por las venas de Jesús corre sangre pagana. Terry Lou. Desde el principio me he dado cuenta, y no por la paloma, que el cuervo y la gaviota mató u otras cosas que pasaron porque me lo sentí espiritualmente. María Carmen Colón Codina. Yo pensaba que no era católico. Al no verlo arrodillado en la misa, ahí empecé a dudar. Y lo de la Virgen me causaba mucho dolor. Ahora lo he dejado todo en manos de Dios. Pero puedo decirte que en el mismo momento que salió, no sé lo que dijo, en fin, muchas dudas tuve. Fue cuando se hizo, creo que la reunión de la juventud en Brasil. O él hizo un viaje a Brasil y en el avión le preguntaron sobre los homosexuales y él salió con una chorro de guava diciendo ¿y quién soy yo para criticarlo? Inmediatamente yo dije, se supone que es el máximo exponente en moralidad, el papa de la religión católica. Y en ese tiempo no era ni católico. Pero mi persona, yo en el particular era, todavía no había sido converso. Ahora sí lo soy. Y la otra cosa fue cuando comenzó con Bombi y Platillo aquella famosa renovación de la banca y fueron tiros, escaramuzas y nada más porque nunca resultó en nada la famosa reforma. Escándalo y escándalo y después se acabó. Supuestamente lo estaban lanzando como gran paladín de los pobres y ¿en qué terminó? Un triste reje. A mí me gustó mucho porque justamente me avisaban de que habían sido ya elegidos del papa y justo llegué en el momento en que salía el halcón y cuando estaban diciendo que el nombre que había elegido era Francisco. Y yo me alegré mucho. ¿Por qué? Pues sencillamente yo dije ¡Oh, qué bueno, qué bonito! Digo, realmente desde arriba, desde el papa, quieren volver a los primeros tiempos, a los orígenes de la iglesia, a la iglesia primitiva, igual que quería Francisco de Asís. Entonces, bueno, pues yo me alegré mucho y yo pues nada tan contenta de que este hombre fuera así. A mí sí que me engañó, ciertamente reconozco que me engañó. Luego, pasado el tiempo, yo empecé a ver las portadas de los vídeos que se publicaban en contra de Francisco y a mí era como... Me surgía como mucha repulsión hacia esos vídeos. Digo, hay que ver, ¿cómo pueden hablar así del papa? Y yo no lo sabría. Yo veía esos vídeos con esa cara tan horrorosa que le ponían de Francisco que realmente la tiene. Valga, todo se ha dicho de paso. Y bueno, pues yo no los veía. Pero ya cuando empecé a ver que no hablaba bien de la Virgen, ya dije, uy, 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 y para mí, una de las primeras características que tiene que tener un sacerdote, digo un sacerdote, no ya el papa, es que sea muy mariano. Soy Sor Luilla, de la congregación de las hermanas de San José Benedicto Cotolengo de Turín, que a través de una rica documentación me volví consciente de que el verdadero papa es y será, mientras viva, Benedicto XVI, y no el falsario Francisco Bergoglio, usurpador del trono de Pedro. Una primera impresión de la falsedad de Bergoglio, cual vicario, no de Jesús, sino del anticristo, me fue dada por sus mismas palabras, dichas el 28 de noviembre del 2015. ¿Saben lo que tengo en el bolsillo? Un rosario. ¿Y saben lo que tengo también en otro bolsillo? Un librito negro, diciendo con tono irónico, este es el fracaso de Dios. De aquellas claras palabras contra Dios comprendí que él no podía ser el papa de la iglesia católica apostólica romana sino que el verdadero papa era y es Benedicto XVI aún vivo por gracia de Dios a nuestro favor en la oración. Así me fui documentando siempre más. Ahora, por gracia de Dios, sigo al padre Roncaglia, humilde sacerdote de Dios, verdadero pastor de las almas, que celebra la Santa Misa en latín, unido al verdadero papa de la iglesia católica, Benedicto XVI. Ruego a Jesús y a la Santísima Virgen María por todos los sacerdotes y fieles unidos al papa Benedicto XVI. Carlos Lozano. Cuando JMD fue elegido fraudulentamente me di cuenta que al salir al balcón noté algo extraño si comparamos cuando otros papas son elegidos. No le di más vueltas al asunto hasta que un día buscando en YouTube me encontré con una noticia del periodista católico Henry Gómez Casas. Luego de ver todas las noticias de archivo del canal de YouTube llegué al conocimiento de que JMB no es ningún papa. María Teresa Asensi Pedro. En realidad, no fue que me diera cuenta por algo puntual, sino que fue el resultado de muchas cosas poco a poco, como la pachamama, sus frases heréticas y blasfemas, sus acciones, sus frutos, etc. Pero sobre todo hubo algo que hizo que ya no tuviese duda alguna de que este hombre no podía ser un verdadero papa y es cuando me detuve un día a observar fijamente su mirada en una foto suya. En ella descubrí, por gracia de Dios, toda la maldad y perversidad de que podía ser capaz este ser y debo decir que me horroricé con ello. No hay un momento específico, fue una sensación de que algo no marchaba bien, que comenzó incluso antes y por la suma de diferentes momentos. Comenzó con la negación del saludo a Benedicto en Alemania, la sensación de observarlo humillado, las declaraciones de Benedicto sobre la resistencia a los lobos, el rayo, etc. Y sobre todo la sensación inicial que me transmitió Bergoglio el día de la elección, aún a pesar de su aspecto bonachón, a pesar del disfraz. Y es que el ser humano es un compendio de memoria, inteligencia y sabiduría. Las dos primeras suelen heredarse de los progenitores, muy reconocidas por el mundo, la memoria y la inteligencia, pero la tercera, la sabiduría, no siempre es evidente. La mayor parte de las veces es sutil, como sensaciones que unos tienen y otros no, pero proviene de Dios y no de la herencia. La sabiduría la da Dios. Y pone el ejemplo de su abuelo. Dice Nicola que siendo un hombre poco culto por las circunstancias de la vida me decía con total seguridad que el hombre no había llegado a la luna, que nos estaban engañando. En su día lo consideré ignorancia. Hoy tengo plena seguridad que se trataba de sabiduría. Bien, pues esta sabiduría, la misma que hace que unas personas no se metan en el cuerpo, lo que está tan de moda, sí yendo contra corriente de otros muchos más listos e inteligentes, pero quizás mucho menos sabios. La sabiduría es de Dios, la da Dios y la quita Dios y si te la da generosamente, interpretas hasta los sueños. A Salomón se la dio y se la quitó. En mi caso, sin tener mérito de nada, pues nada tengo, fue algo que me chirriaba y cada vez más fuerte. Pues hay que pedirle al Señor, ese es uno de los siete dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, Señor, danos el don de sabiduría, el don de discernimiento para interpretar bien los signos de los tiempos. Hay que pedirlo todos los días. Bueno, ahora llegamos al testimonio de J.B., que es un joven de 18 años de Colombia, de Ibagué, que dice que exactamente inició la duda cuando fue, entre comillas, electo Bergoglio, alias Francisco en 2013. Nunca habíamos escuchado a un Papa. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado, seglares y sacerdotes, que Dios os lo pague. Contamos con vuestras oraciones, cuento con vuestras oraciones, la Iglesia cuenta con vuestras oraciones, el Papa Benedicto XVI cuenta con vuestras oraciones y tenemos que estar preparados y mentalizados para cuando Dios se lo quiera llevar y para todo lo que nos falta por pasar. Con la gracia de Dios lo conseguiremos, porque Dios nunca pone a prueba a sus hijos más allá de sus fuerzas. Con la prueba nos da las gracias y si sentimos que no podemos tenemos que pedir y pedir que nos ayude, que nos dé la gracia. Ha sido un vídeo en varias partes publicado en el cual hemos hecho también un pequeño gran homenaje a don José Galat pionero en esta lucha contra el falso pontificado de Bergoglio por la verdad, aunque eso acarreara persecución, incomprensión, desprecio y falsas excomuniones, lo que quiera que sea. animamos a todos los sacerdotes empezando por los obispos valientes a que sean eso valientes y no cobardes a que den la cara por la verdad. Oración a nuestra Señora de los pueblos, Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que hundiera María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. 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 Amén.